Manuel de Elías Mi edad, por favor también Mi edad, estoy a punto de cumplir 77, el día 5 de junio 77 años ¿Me puede platicar un poquito acerca de su trayectoria musical, por favor? Bueno, en realidad mi trayectoria, sin necesidades de que yo naciera ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy oyendo la música desde que estuve en el viento de mi madre En el viento de mi madre porque ella misma tocaba el piano, hacer música Fue alumna de mi padre antes de ser su novia Y luego, bueno, pues ya, siendo su esposa Me consiguió, desde siempre estoy oyendo música Cuando nací, pues tuve a mi padre, que fue el músico muy importante también De su generación, yo de los más importantes ¿Verdad? Y tenía además su academia En casa Porque al menos que yo colaba Me metía dos suscriptores y estaba oyendo las lecciones Por ahí Que me gustaban, me atraía así Que yo no hubiera Ni qué ni por qué Simplemente me lo sentaba muy atractivo Igual me metía hoy las lecciones de piano Y había conciertos pequeños, conciertos en casa De canto, de cámara, fin De todo Y además mi papá, obviamente, me llevaba a concertos A las lecciones de artes A donde estaba Los artistas del mundo A primerísimo nivel Así que así me fui a alimentar Así que muy pequeño comencé a aprender música Y cuando yo quise comenzar a tocar instrumentos y todo eso Le dije Bueno, yo quiero aprender a componer y todo así Pues primero vas a tener que poder escribir Y me puso a hacer, este, maquía musical Ya que Dios me podía Le puso las manos, los corales de bajo Copiarlos Y me puse a copiarlos Y llegó un momento en que comenzó a escribir los míos propios De adolescencia Y obviamente comenzó a estudiar toda la técnica De, pues, de la armonía Y de todo lo necesario para poder escribir La música por propiedad A la vez que te estuviera escribiendo Y un poco con otros instrumentos Como la pirata ruiz Como la armonía Que es un órgano tubular Obviamente que era el órgano que esperaba Y otra vez sí Y de las composiciones que me pudieras platicar un poquito ¿Qué y cuántas composiciones ha...? Pues ahora todavía se me viven más de 200 Más de 200 obras de muy variado... ¿Me puede decir algunos nombres? Claro, tengo una serie de obras que llamo Sonante Sonante 1 hasta el 11 Que son, tiene cada uno de los sonidos Estructuras muy diferentes ¿No? Porque no creo que ahora es que no le hagas O con las ideas que tengo Yo no cuento historias en la música Yo expreso un discurso De sensibilidades, de impresiones En fin, de todo aquello que está dentro de mí Y aquí es Inventa mi entorno Que no creo que acá todos Ni esto Pero no hay nada de descriptivo Así como para poner mis palabras en texto Y entonces pues hay obras para orquesta Hay obras para cuerda Música para piano Hay conciertos Un concierto para guitarra de orquesta Un concierto para premio de orquesta Uno para chelo Y otro para viola de orquesta Hay una obra para trombón de orquesta Y estoy comenzando a trabajar una obra para grupos de percusiones de orquesta En fin, hay para voz y orquesta también ¿Cuántos años lleva adentro de lo que es la música? Pues como le digo Es prácticamente toda mi vida Pero digamos que muy pequeñito comencé Al día de los cinco o seis años Comencé a estudiar poquito Por la vida normal de un niño Ya en serio digamos que a partir de Pues que sería De los once o doce años Ya era regular Mis clases, mi instrucción ¿Ademario su padre tuvo algún maestro? Claro, después Pues claro, por supuesto Siendo orquesta Por ejemplo Luis Herrera La Fuente Que fue el director del titular De la Sinfónica Nacional ¿No? Pues de 18 años Y con él Y Hubert Polvick de Alemania Y en fin Pues hay una serie de personas también Que contribuyeron en mi formación Y desde luego Quiero decir que todos los clases maestros ¿Por qué razón? Porque haciendo yo Una carrera pianística Que fue bastante amplia Y que luego la dejé Porque preferí Meter mucho más A la composición Y a la dilución de la festa Entonces esto Pero El repertorio Que yo abarjaba Pues era desde La música para clavecina Hasta nuestros días Y con la orquesta Pues por supuesto Son más De cinco siglos De música Por así decir En estilos En formes En actores Pues muy diversos De todas las latitudes Que tuve yo al alcance Pero siempre de lo mejor ¿Qué le genera a usted El hecho de componer música? Bueno pues Yo siento que es como Mis ángulos Yo no puedo Y no hice la fe Es decir Mis oídos Internos Mi oído interno Mi sensibilidad Están percibiendo Permanentemente Sonidos Músicas Que mucha no escribo Por supuesto Y no todo lo que escribo Se queda tampoco Porque entre otras cosas Yo necesito ser selectivo ¿Por qué quiero ser selectivo? Porque yo Percibo Mi Verdad interior Si lo que yo estoy escribiendo No corresponde Exactamente Lo que yo percibo Como mi propia Verdad No vives Se va Ok Yo creo que sería todo Muchas gracias No hombre Con todo gusto Gracias por ver el video Gracias.